... Valladolid acoge la Feria de Maquinaria Agraria, una cita que se celebra por cuarto año consecutivo y que cuenta con 252 expositores, un 26% más que en la primera edición, lo que la ha convertido en una cita imprescindible para que agricultores y ganaderos de la comunidad conozcan las novedades tecnológicas del sector. Esta feria demuestra que la innovación tecnológica es sobre la que pivota el sector agrario y demuestra que los agricultores y los ganaderos están modernizando permanentemente las explotaciones y yo creo que esta feria tiene razón de ser y tiene mucho sentido en Valladolid y además en el momento en el que se celebra. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha inaugurado la feria, mostrando así el apoyo del Gobierno a Castilla y León. 2014 ha sido un año en el cual Castilla y León especialmente ha sido la comunidad autónoma con más inscripciones de tractores nuevos y esto significa al final la confianza que los agricultores tienen en su futuro. Un futuro en el que la consejería va a seguir apoyando a agricultores y ganaderos de la comunidad en la compra de maquinaria.